Hasta 18,60 euros pueden llegar a inflar la factura del usuario medio las ofertas eléctricas del mercado libre frente a la tarifa semirregulada PVPC. Es una de las conclusiones del análisis realizado por Facua Consumidores en Acción a comienzos de diciembre. Olaluz, Fenie y Lucera vuelven a ser las comercializadoras eléctricas más caras en el último estudio de Facua. Cada kilovatio hora de electricidad cuesta hasta un 40,7% más que el importe medio que ha tenido el mes pasado el precio voluntario para el pequeño consumidor PVPC. De las 10 ofertas analizadas por Facua, la más cara es la de Olaluz, la comercializadora que se publicita con reclamos como Yo también puedo cambiar el mundo, súmate a la luz justa y usamos la tecnología para ofrecerte siempre tarifas de luz con el máximo ahorro. El precio del kilovatio hora de su tarifa a pago clásico se eleva a 18,95 céntimos, impuestos indirectos incluidos, frente a los 13,47 céntimos que representó de media el PVPC el pasado mes de noviembre. Gracias por ver el video.